En la mañana de este lunes, diversos videos captaron el momento en el que los residentes de Barranca Bermeja presenciaron un escape de catalizador en la planta Cracking Ortho Flow de la refinería local. Esta situación ha generado preocupación en la comunidad debido al potencial impacto negativo en el medio ambiente, por lo que a través de las redes sociales han hecho un llamado a Ecopetrol. En respuesta a las inquietudes de la comunidad, la estatal petrolera emitió un comunicado informando que se produjo un evento operacional en la unidad de Cracking Ortho Flow, resultado de la emisión de catalizador a la atmósfera. Según Ecopetrol, esta sustancia está clasificada como de mínimo riesgo para la salud, de acuerdo con la norma 704 de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. La compañía también aseguró que el incidente ha sido superado y que la planta se encuentra apagada para llevar a cabo los controles necesarios por parte del equipo de operaciones. Como medida preventiva, se evacuó al personal que se encontraba trabajando en la planta y se activó el sistema de emergencia para evitar afectaciones a las personas y a las instalaciones. Actualmente, se están llevando a cabo investigaciones para determinar las causas del evento operacional en la unidad de Ortho Flow de la refinería de Barranca Bermeja. Mientras tanto, Ecopetrol continúa supervisando la situación y tomando las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de las personas y el cuidado del medio ambiente.